¿Qué me ibas a decir? Es que estoy a punto de perder todo, Valentina. Y he pensado en las cosas de mi vida, en lo que quería y en lo que he conseguido. No, no tengo tu tiempo para tus mentiras. ¿Ya le dijiste a Guillermo la verdad o qué? A ver, lo voy a hacer, pero necesito tiempo para preparar el momento. Mi vida está a punto de irse por la borda. En cambio, la tuya puede cambiar mucho. Por eso te quiero preguntar, ¿cuál es tu sueño? ¿Por eso me hablaste? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. ¿Cómo te ves a ti misma dentro de día? Laura, ya sabes, quiero ser una diseñadora. Me imagino en Milán, quiero viajar a París, a Nueva York. Siempre he querido ser una diseñadora famosa. ¿Y eso qué? Pues es que es muy curioso, porque en todo lo que me dijiste yo no escuché a Claudio a tu lado. Tampoco mencionaste hijos con él. En pocas palabras, en tu vida no hay planes de formar una familia con el amor de tu vida. ¡Ay, estoy cansada! Qué bueno que no fui hoy a la escuela. Por eso mismo, lo mejor es que te lleve con tu papá. Sí, vamos con mi papá. Vamos con papá. Hola, mi amor. ¿A dónde van? Obviamente pienso en mi futuro al lado de Claudio. Solamente que pensé que estabas hablando de sueños profesionales, de trabajo. Bueno, es que cuando uno habla de sueños, habla en todos los aspectos. Está clarísimo que te imaginas a ti misma siendo una mujer exitosa, una empresaria. Bueno, yo sé que ese siempre fue tu sueño. Sí. Digo, también quiero una familia. Una cosa no está peleada con la otra. A ver, pero ¿estás segura? No tiene nada de malo querer lograr lo que siempre has querido. Ser una diseñadora importante. Claro, es que el que una mujer tenga esas aspiraciones a veces asusta a los hombres. Hasta parece que es un crimen que podamos ser más exitosas que ellos. Pero, Claudio, no es así. No, por supuesto que no. Nunca hemos hablado de eso. ¿Cómo? ¿Nunca han hablado de su plan de vida? ¿Y así se piensan casar? Se supone que es el amor de tu vida. O sea, te hubieras preguntarle al menos qué es lo que sueña para su futuro, ¿no? Digo, ¿él estaría dispuesto a sacrificar su carrera por verte triunfar a ti? Digo, porque si viven en Milán, él no podría trabajar como abogado ahí. Bueno, eso yo creo, ¿eh? La verdad no sé. ¿Y a dónde iban? Solo íbamos a dar un paseo. ¿Y no íbamos a ver a mi papá? Iban a ver a Héctor. Patricia, Mina me dijo que no quiere ver a su papá. ¿O no, Mina? Sí, pero es que la verdad sí lo extraño. Y quiero saber si es verdad lo que me dijiste. Te entiendo. Te prometo que lo vamos a ver. Pero ahora es mejor que te quedes aquí. Pues me caso. Soy solo una niña. Sí, soy solo una niña. Y yo me sé defender sola. Y si tú no me llevas, me va a llevar Patricia. ¿Verdad, papi? Es que hablé con él. Está muy enojado porque tú te volviste a escapar. Mina. Me dijo, en cuanto la vea, la voy a regañar mucho. Entonces, mejor dejamos que se le pase un poquito de coraje. ¿Verdad que sí, Patricia? Bueno, está bien. Voy a esperar a que se le pase. Sí. Por favor, Horacio, hazlo por Mina. Usa, usa todo, todo, todo el tesoro para recuperarla, por favor. ¿De qué tesoro hablas, jefa? Es que tengo ahí un guardado en mi casa, una fortuna que era de mi padre. Nos la heredó mi abuelo. Pero ese dinero está maldito, ¿no? ¿Tienes el dinero para salvar a Mina y no nos dijiste? Horacio, es que no quiero que caiga sobre la niña. Entiéndanlo. Sí, pero si no le pagamos, le van a hacer daño. Sí, sí, sí. Se tiene que pagar. Silencio. Ahí va, ahí va. Bueno. Si no hayas de nuevo media tarde, la niña se muere. Ah, no. No. Sí, sí, sí. Vamos a utilizar ese dinero para salvar a la niña. No, 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 no. Está bien, tenemos lo que nos piden. Sí. Mira, cuidado y nos quieran engañar. No vamos a soltar la escuincla hasta que comprobemos lo que están diciendo. Lleven todo en bolsas de basura y échenlos al bote que está junto a la tienda, en la estación de camiones. Luego váyanse sin voltear para atrás, ¿eh? Lo tienen que hacer como les estoy diciendo, o la niña va a pagar las consecuencias. Vamos, vamos por el dinero. Yo voy al sitio de taxis. Gracias, gracias, Horacio. Gracias. Ay, perdón. Ay, perdón. Mira. ¿Qué pasa? Es Carlitos. Está en el hospital de Nau. No, no, no paso a dejarte con Arcario. Sí. ¿Entonces piensas irte pronto? Sí, mamá. Dejé muchas cosas pendientes en Estados Unidos. Hay mucha gente que depende de mí allá. Pero una vez que me opere, regreso. Mira, si no te molesta, me gustaría acompañarte. Quisiera conocer un poco más sobre tu vida cotidiana. Porque con todo lo que pasa aquí, pues no hemos tenido tiempo de platicar de muchas cosas. Yo no tengo problemas en que vengas conmigo, ¿eh? Solamente que mi vida no es nada cómoda comparada con cómo tú vives aquí. No tengo un lugar fijo para vivir porque parte de mi pensión la dono para ayudar a gente de bajos recursos. ¿Sabes? A veces tengo que dormir en refugios o con algún amigo. Ay, hijo, qué bueno eres. Pero bueno, hijo, todo está por cambiar. Porque tú sabes muy bien que todo lo mío es tuyo. Mira, ¿por qué no aprovechamos y compramos una casa? ¿Qué te parece? ¿Lograste hacer que Valentina dude de su relación con Claudio? Claro, fue pan comido. La conozco perfectamente. Y sé cuáles son sus puntos débiles y todo salió mejor de lo que esperaba. Perfecto, querida. Ahora solo falta que Claudio sienta las mismas dudas. Ay, aunque no sé si sea igual de sencillo que con ella. A los hombres como Claudio les cuesta imaginarse un futuro sin familia. Solo será cuestión de dejarle claro que Valentina no se imagina su futuro como él lo tiene en mente. Ajá. Voy a decirte que te quiero aquí a mi lado y te busqué y te encontré y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí. Por eso voy a dejar que andar por mi corazón. Por eso voy a dejar que hacme la mano